En la diligencia de aceptación de herencia se debe demostrar por método de la partida de difunción que la persona de quien se están pidiendo los bienes haya fallecido. Sin embargo, en la diligencia de una muerte presunta es todo lo contrario, ya que no existe un documento que confirme el deceso. La muerte presunta realmente es una figura jurídica que el Código Civil establece para cuando una persona no es asentada como fallecida. O sea, una persona no tiene partida de difunción, que es lo que acredita a una persona como fallecida para que pueda iniciar, digamos, diligencia de aceptación de herencia. En el caso de la muerte presunta es cuando una persona, digamos, desaparece sin dejar rastro. Salió, digamos, de la casa y solo saben que salió, pero ya no volvió. Entonces, en ese momento, digamos, la gente comienza a hacer la búsqueda, ¿verdad? Comienza a buscarlo, comienza a ver si está, digamos, hospitalizado, si tuvo algún accidente y todo, pero, digamos, no lo encuentran. Cuando la persona ya tiene sus tres, cuatro días que no aparece, entonces la gente comienza a preguntarse qué pueden hacer. Las personas que quieren iniciar este proceso deben hacerlo después de cuatro años de la desaparición de su familiar. Además, deben presentar la constancia de búsqueda de esa persona, entre otros documentos. Por regla general son, digamos, la muerte presunta se sigue en el último domicilio que tenía la persona desaparecida. La regla general es que el último domicilio se establece con el DUI, ¿verdad? Con el DUI que tenía. En base a eso se establece el último domicilio. Y eso significa que se va a seguir las diligencias ante el juez de ese domicilio, juez de lo civil. Los principales requisitos son, digamos, constancias de que se ha buscado a esa persona. Movimientos migratorios, se fue a la dirección de migración y extranjería y se pidió un movimiento migratorio. Constancia de medicina legal, que posiblemente no estaba ahí. Constancias del hospital, digamos, principal del departamento donde desapareció. Entonces, queda el criterio del juez y con lo que uno le lleva es suficiente. Si el juez considera que los requisitos no son suficientes, él va a ordenar que se actualice la información incluso o nuevas búsquedas. Hay jueces que, por ejemplo, solicitan una constancia de todos los hospitales, digamos, más grandes en cada departamento. El juez puede dar la declaración de posición provisoria o definitiva. Esta puede tardar hasta 15 años. Con esta presunción, ya con esta declaratoria, sí a las personas pueden incluso comenzar a hacer algunos trámites. El juez le da la posición provisoria de los bienes inmuebles, le da la posición, digamos, también de los bienes muebles. Con la salvedad que el juez autoriza que los bienes muebles sí se pueden vender, salvo los bienes inmuebles. Y claro, los bienes muebles se van a pueden vender, pero con autorización del juez. Y los bienes inmuebles, solamente que el juez determine que realmente hay una necesidad grave, lo va a vender. Se pueden vender. De lo contrario, no lo va a autorizar. Pero el juez, el Código Civil le dice que él puede declarar la posesión definitiva pasados 15 años después de que dio la posesión provisoria. O sea que estamos hablando que es una diligencia que a una persona ya, digamos, le puede durar entre, digamos, unos 20 años. Existen casos donde la persona que se pretendía que había desaparecido reaparece y se debe cancelar todo el proceso. Igual se suspende el trámite, se le informa al juez que la persona ya está viv y que apareció y el juez suspende todos los actos que se hayan hecho hasta ese momento. Incluso la ley habla de que se rescinde la declaratoria que el juez haya hecho. O sea, rescindir es como dejar sin efecto lo que el juez había ordenado. Entonces ahí, claro, la persona desaparecida va a recuperar los bienes, pero si el juez ha autorizado, por ejemplo, la venta de algunos bienes muebles, va a tener que aceptar tal y como esté en ese momento. Entonces ahí ya entramos en otra situación, de verdad, que ya es la persona desaparecida la que va a tener que ir demostrando cuál era el por qué había desaparecido. Entonces es que realmente porque se dan esos casos, o a veces hay parientes que vienen a decir que han desaparecido algún familiar, pero la realidad es que esta persona está fuera del país. La Procuraduría General de la República en un año recibe al menos 20 solicitudes de procesos por muerte presunta. Las personas reciben este acompañamiento legal de forma gratuita, como parte de los servicios que brinda el Estado a la población. Para 33 Te Escucha, Jonathan Vásquez. La Procuraduría General de la República.